El Teniente Coronel Henry Ponce es la nueva autoridad de la Policía Judicial en Loja. Este lunes se hizo presente en el despacho de alcaldía para corroborar su compromiso de trabajar por el resguardo y seguridad ciudadana. He sido designado por el mando institucional a prestar mis servicios aquí en esta linda ciudad. Ya lo hice, ya me presenté a finales del año pasado, que es recién la semana anterior. Por situaciones, obviamente, de las fechas no pude venir a presentarme. Entonces, hemos creído conveniente que sea este primer día, pues, hacer la visita, presentarme con la autoridad, con el ingeniero. Ponernos a las órdenes para continuar el trabajo que vamos a realizar desde la Policía Judicial, desde el área de investigaciones, siempre, para velar por la seguridad de todos los lojanos. La labor de la entidad policial está ligada a varios aspectos en los que se inmiscuye la municipalidad directamente. Por ello, remarcó Ponce, el trabajo debe ir siempre de la mano de ambas instituciones. Aquí hay una parte mancomunada en todo lo que es el servicio preventivo, el servicio investigativo y el de inteligencia. Yo soy la parte del servicio investigativo que siempre va a unar esfuerzos con todas las autoridades, porque consideramos que justamente no se puede hacer ningún trabajo en beneficio de la ciudad, si es que nosotros no actuamos en forma conjunta. Jorge Bailón Abad, como primera autoridad del Cantón, ratificó su apoyo al nuevo jefe de la PJ. El garantizar la seguridad es imprescindible para ambas instituciones. Es la primera reunión que tenemos con él, digamos que ha sido un saludo más fraternal, ponernos a las órdenes, ya habrá la oportunidad para hacer alguna mesa de trabajo, si es que fuera necesario, siempre con la coordinación de nuestros superiores jerárquicos que están aquí en la provincia.